40 propuestas optaban a ser el logo oficial del Mudejar de Teruel, en el 25 aniversario desde que la UNESCO lo nombrara Patrimonio de la Humanidad. Aunque en principio el Gobierno de Aragón pretendió que el logo representara el Mudejar de toda la comunidad, lo cierto es que por su importancia y abundancia, finalmente será Teruel Mudejar el texto que acompañará la imagen ganadora. Inicialmente el Gobierno de Aragón nos encargó que este logo hiciese referencia al anterior logo a Aragón-Mudejar, o sea, que fuese una renovación. Y cuando nosotros lanzamos la convocatoria, revisada por el propio Gobierno de Aragón, vino como… los términos o las palabras que tenían que aparecer eran Aragón-Mudejar. Sin embargo, el jurado, cuando se reunió, decidió que debería poner Teruel-Mudejar, porque el Gobierno de Aragón lo quería utilizar para la conmemoración del décimo aniversario del Mudejar aragonés y que pudiera servir, pero el jurado, en gran sentido común, decidió cambiarlo por Teruel-Mudejar. Las propuestas han sido muy variadas, tanto que el jurado finalmente ha designado dos categorías. Un primer premio dotado con 1.000 euros muestra una imagen más clásica y perfectamente relacionada con el Mudejar y una mención especial para una propuesta más moderna y fresca de la estrella. Se han presentado 40 logos y el ganador dotado con un premio de 1.000 euros ha sido para Álvaro Pérez Arias. Álvaro Pérez Arias es un alumno que no es titulado, es alumno en estos momentos de la facultad. No ha podido venir porque se encuentra con una beca Erasmus en Italia en estos momentos y ganó él con el título, con la leyenda Octoedro. Y el jurado, aunque no estaba previsto en las bases, decidió conceder una mención para el logo que tenía como leyenda esencia, presentado por la alumna Eva Plano San Martín. Todas las propuestas se muestran desde hoy en el claustro de San Pedro, junto a 23 obras, tanto de escultura, pintura y grabado, que completan una exposición para celebrar este 25 aniversario. Se decidió conceder un premio de 500 euros y cuatro menciones honoríficas de 300 euros cada uno, elegidos mediante votación popular. Si bien, consideramos que si fuese necesario, entre las obras finalistas, se elegirían las ganadoras por un jurado profesional. En los actos de celebración participan el Ayuntamiento, la Comarca de Teruel, la Diputación, DGA y el Ministerio de Cultura.